Estela Estela Mi única esperanza Fuiste tú En mi amor Toda mi infancia Queriendote Con toda el alma No supiste comprender Lo que te quise Y ahora Que dejaste en mis labios Un recuerdo Imborrable De tu amor Acuérdate de mí Toda la vida Como un símbolo de amor Para los dos Acuérdate de mí Toda la vida Como un símbolo de amor Para los dos Estela 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 Estela